Por la comunicación venía, sí. A mí me habían dicho, es comunicación, lo tuyo, y yo decía, no, quiso estudiar otra cosa. Así les fue mal, ingeniería. Ay, les fue re mal. Te doy cuenta que no, que no era. Bueno, hay un nuevo taller gratuito. Atención a aquellos que estén interesados de orientación vocacional, en el marco del programa Escuela Saludable, que lleva adelante la Universidad de Flores. Y estamos en contacto con Victoria Correa, que nos va a contar un poco de qué se trata este taller. Hola, Vicky. ¿Cómo estás, Daniela? Luján, te saluda. Está Cristian y Marina con nosotros. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿de qué se trata este taller? Además, es gratuito, así que con más razón para aquellos que tengan ganas de comenzarlo y de hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad se tratan de procesos de orientación vocacional. Sí. Algo que la universidad tiene ya hace tiempo brindando como servicio a toda la comunidad. Sí. Donde, bueno, se tiene la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de acá de la universidad, que a través de las carreras tanto de Psicología como de Psicopedagogía, digamos, trabaja en el tema de orientación vocacional. Entonces, brinden este servicio para todos aquellos chicos o jóvenes que están buscando, digamos, qué estudiar o qué, digamos, o qué ejercer después a lo largo de la vida o durante un tiempo, digamos. Sí. La idea es ofrecerles, digamos, este servicio donde se los va ayudando a través de un proceso, ir viendo qué posibilidades, digamos, a partir de sus intereses. Claro, qué le gusta. Exactamente, qué le gusta. Despegarse un poco a veces de los mandatos familiares, que es lo que a veces más cuesta. Y siempre, digamos, lo que aclaramos es que el servicio en sí es pura orientación vocacional. Sí, no está vinculado a nuestras carreras. Claro. Es realmente, digamos, una actividad de extensión. Si quieres que ve medicina, qué sé yo, otras carreras que no... Claro, exactamente. Van haciendo todo, digamos, el proceso, iban viendo cuáles son sus intereses, qué los motiva, y tienen que ir investigando también los chicos, les van dando actividades para que investiguen en dónde pueden estudiar, si están acá en las zonas, si están en el dejo. Claro, claro, dónde están. Porque a veces uno piensa, el nombre de una carrera quiere estudiar eso y al final después se da cuenta que, apa, no era lo que uno se imagina, ¿no? Hay un montón de veces... Exacto, les van haciendo, bueno, como investigar un poquito cuál es la salida laboral. Aparte a veces uno idealiza una carrera y después tenés un montón de otras ramas, de qué hacer, que no se te hubiese ocurrido, o al revés, pensás que está buenísima y después te empiezas a dar cuenta que no. Que no era tan fácil, qué sé yo. Claro, exactamente. Es como un momento bastante movilizante, más que nada para los que terminan, los que terminaban hace un tiempito, que decís, ¿y ahora cómo sigo? Más que ahora hay un montón de carreras que antes no teníamos acá en la zona, o que no existían como carrera en sí. Entonces está bueno eso. Está bueno la posibilidad de arrancar ahora esto en agosto, ¿no? Claro. El 11 de agosto estamos, digamos, convocando para todos aquellos que quieran iniciar. Son grupos más o menos de 15 chicos. Sí. Igual, sí, digamos, vayan llamando, porque la idea es que una vez que se complete ese grupo, se puede ir generando otro. Bien. Tiene que haber siempre un mínimo y un máximo de chicos porque también la dinámica del grupo está buena. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿El taller es uno solo día? ¿Son varios días? ¿Cómo es? No, son siete encuentros grupales, que por lo general es una vez por semana, o sea, más o menos dos meses. Sí. Y después sí hay un octavo encuentro donde la coordinadora o el coordinador del taller le va dando a cada chico su devolución. Es decir, mirá, vos estás más tirado para este lado. Le va dando a cada chico su devolución de cómo fue ese taller. Y por supuesto nunca es una respuesta, mirá, vos tenés que estudiar esto puntualmente. No, claro. Porque eso, digamos, fue cambiando mucho a lo largo del tiempo y en realidad aparte todo el mundo va cambiando también. Sí, me gusta. Pero, en fin, mirá, tenés más habilidades para esto, pero nada definitivo en el sentido de que no quiere decir que porque uno tenga una habilidad tiene que sí o sí estudiar esa carrera porque también está la motivación de uno y las posibilidades de uno. Ay, los intereses. Vos estás en la parte de inscripciones, ¿no? En la UFLO también. Estoy, sí, también en la parte de inscripciones. Y ahí cuando van los chicos habitualmente solos a notarse, te hablo de los chicos más jóvenes, ¿no? Que empiezan una carrera o van acompañados con los padres. ¿Vos sentís a veces, um, este chico da todo el perfil para estudiar o hay mucha, digamos, influencia todavía de los padres a la hora de elegir una carrera? ¿Vos qué sentís? Es variado. Está el chico que está como re decidido y viene, que preocupa en hacer su inscripción. O el chico también que está buscando y viene y se preocupa. Están los padres que acompañan y siempre tenés a aquellos padres que los van acompañando y los van ayudando en el proceso. Ya que, ¿sabés qué? En el fondo es como que nos van diciendo, bueno, es esta la carrera. Sí, sí, claro. Pero la verdad que, digamos, es variado. En eso no hay, digamos, que algo que tire más para un lado o para el otro. Y ahora, bueno, el tema de la inscripción falta un montón. En la UFLO, ¿cuándo se abren las inscripciones para las carreras, por ejemplo? Bien. Por un lado, sí tenemos ahora inscripción de mitad de año, que no todas las carreras se abren, sino aquellas que, digamos, los chicos se incorporan a la cursada. Entonces pueden comenzar a estudiar en agosto cursando aquellas materias que no son correlativas con el premio. Claro, por ejemplo, que uno que no tenía títulos secundarios las rendió ahora y lo puede anotar. Claro, o alguien que de repente ahora se le ocurre estudiar o que... Se arrepintió de carrera, cambió. También eso pasa. Entonces no es que pueden cursar todas las materias del año, pero entre perder, digamos, dejar el año pasar o arrancar ahora, está bueno. Claro, como que el año no esté perdido. Claro. Y si no, ya en octubre nos preparamos para el año que viene, ya abrimos inscripciones para el 2018. Claro. ¿En todas las carreras se abrió alguna nueva dentro de lo que es la oferta académica de la universidad? No, por ahora se mantienen las carreras que ya vienen hace tiempo. Sí, para el próximo año está prevista la apertura de la carrera de Ciencias Ambientales y de Seguridad, Higiene y Control Ambiental. Control Ambiental, ¿no? Exacto. Bien, la licenciatura sería. Las licenciaturas, sí. Bien. Así que, bueno, está la posibilidad de aquellos que están ahí con esa, digamos, incógnita de saber que quieren estudiar y se pueden anotar. ¿Lo pueden hacer telefónicamente o tienen que ir directamente a la Universidad de Flores? Pueden, digamos, hacerlo por teléfono. Nos pueden llamar al 0800-666-8356. Bien. Este, si no, también nos pueden escribir a infocomahue arroba uflo.edu.ar o nos pueden pasar a visitar acá en Menchel y las vías, que siempre estamos de lunes a viernes. ¿A partir de qué hora están? De nueve a veinte horas. Ah, tienen todo el horario, así que no hay excusa para poder ir. Bueno, genial. Entonces, ya se pueden anotar para inscribirse a este taller de orientación vocacional. Exactamente. Pueden llamar y vayan llamando. Quizás no es ahora, la semana que viene, o se van enterando. Siempre pueden ir llamando y siempre se van renovando estos grupos. Bueno, buenísimo. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, por contactarse y esperamos a todos acá en la uflo por orientación. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con licenciada Victoria Correa, directora regional de comunicaciones de la sede de aquí del Comahue de la uflo, en esta posibilidad gratis de ir y, bueno, estar con especialistas para ver y orientarte. ¡Gracias!